Solo para revivir y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol, en un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar que retuma en tus ojos Todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol, en una mirada tuya Soñé, si te soñé, si te soñé Una vez más No te soñé, si te soñé, si te soñé, si te soñé No te soñé, si te soñé, si te soñé, si te soñé